Aquí andamos Haciendo historia No es fácil No es fácil En este momento nos encontramos El guion Janelle Saifers, la parte mas crítica Estamos listos para eso Yo creo que la gente no está ready Para este tipo de video, para este nivel Para esta calidad ¿Tú estás ready? ¡Viva la pues! Estamos aquí! Estamos aquí reunidos para nombrar a nuestro vlogger del día con ustedes, déjate la vuelta, déjalo solo, con ustedes, Aris Tires. ¿Por qué Aris Tires, bro? Aris, Aris, Aris. ¿Cómo te sientes hoy, bro? Tengo mi real nutriente del día, mamá. Ah, pensé que eso era una onza, wow. ¿Qué pasa con ese pelado? Lo que tengo que hacer es marcar para ver. Lo guía, mamá. Sí, grabó lo que hacemos. Pum, hermano, estamos activos. Activos, pues. ¡Ay, a won! Creo que dices los y hermanos. Está membresa, hombres, Burga. Demasiado, hermano. Qué dice, qué dice? Activo, bro. Unas palabritas, ¿o qué? Demasiado sombra, el reencuentro de los RIPARIOS, DIGY en la CRUTE. Vamos aquí con uno de los primeros bailarines Chotting Bro Siempre madrugando No me gustan No me gustan ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Just put on my bed Quiero chucos Oh, I'll meet I'll meet I'll meet Oh, bonito un ballet para que la de un nuevo álbum Tu sabes como va Si a ti tomate la temperatura 45 grados Me llevas a mi para que me presente la mamá del frame y me la tome Vamos Me presenta la mamá del frame Hola, ¿qué es la temperatura? Un placer, así color puño Un placer Ok, perfecto Estamos haciendo una toma aquí para el behind the scenes Y quise tomarlo a usted porque es buena iniciativa con todo lo que está pasando Así que es muy bueno tenerlo presente Gracias 36 Estamos bien, gracias ¿Y tú? ¿Cuánto tuviste, papá? ¿Cuánto tuviste la temperatura? No me voy a morgar hoy 36, yo estoy 36 Y... Trabajamos el frame ¿Cómo es la temperatura? 35 grados 35 grados Estoy frío Estoy frío 35 grados 30 grados Pero... Hay bastante terreno en este spot Así que... Estamos en el preset Esperando a Denzel, ¿verdad? Y... Y... Y nada bueno, tú sabes cómo, ¿ah? Metiéndole ganas a este nuevo empleo Porque... Es lo que hay ¿Te gusta ese juguete? Me gusta... El Rick Este juguete está en bomba Y eso... ¿Y eso que está ahí? ¿Por qué yo armando ahorita? Es el monitor ¿Ah, sí? Es el monitor Sí, es el monitor aquí, vea Sí ¡Oh, bro! Ok Ok, ya entus... Ya entus... O sea que ya están subiendo los estándares, ¿eh? Sí, ya estamos arriba Un trolleve ya Ok Vamos a romperlo, loco Enséñale, enséñale, miren cómo se ve Miren cómo se ve Bien, bro ¿Y ese humo que están fumando o... O también? O sea, el hey O sea, el hey Están 24 Pura movie, ah, huevos, usted ni la entiende Viene la vaina, viene la vaina Va a empezar el set Die cifra Partigo, Brasil Partigo Partigo No, 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 no No, 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 no You know the rules and so do I I build commitments while I'm thinking of You wouldn't get this from any other guy I just wanna tell you how I'm feeling Gotta make you understand Never gonna give you up Never gonna let you down Never gonna run around and desert you Never gonna make you cry Never gonna stop What's up? You know the rules and so you crois Yo feel okay Lo in the 저 time Es un héroe corte, chapa mucho el corte No hay nada más que me importe, porque es otra vez ¡Vamos! En el cielo de la vida, en el mundo con la desearía ¡Vamos! Y un poco de la vida, en el mundo con la vida Es un héroe corte, en el mundo con la vida ¡Vamos! ¡Vamos! Avellita se puede Solo se puede Todo frente a frente, después la talla también vamos a hacer Todo lo que se puede hacer es músico, lo vamos a hacer, ok? La Othersía no vamos a meter el centro Para que se vaya en elgilio, lo que se vaya a hacer, ya sea solo, ok? Ya lo tengo que tener, ok? Si se hace comando, pues, ¿ahí tienes eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A little bit of Rita's all I need A little bit of Tina's what I see A little bit of Sandra in the sun A little bit of Mary all night long A little bit of Jessica here I am A little bit of you makes me your man Mambo number five Ah! Eso, Dante! れて ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!